Tan fácil que es enamorarse y muy difícil olvidar Porque en la vida me juraste y hoy te busco y todo está Y aunque me vuelva a ver tu foto, entrendo a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disegurar, te amo y no te puedo dar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti que me vuelve, que algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Quédate otra vez, tú eres mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Y así suena, suena Puro cuartecino, papá, de cómo se le gusta ¡Pero lo máximo! Puro cuartecino, papá, de cómo se le gusta Mira tus ojos cuando bailes En que vieron los ojos en el aire No hay suficiente para convencerme De que si te vas Me buscaron que suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no, no, no Algo en ti quiere volver Y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no, no, no Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más Quédate más Quédate más Quédate otra vez Con mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate otra vez Que eres mi vara perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo está grande Y abajo me pesa Y no te es humillarme Pero igual quiero que sepas Debería cesar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te salgo Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Debería cesar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma te devuelva Y así suena, suena Puro cuarta insignia compadre Como a usted le gusta Lo máximo Mi orgullo está grande Y abajo me pesa Y no te es humillarme Pero igual quiero que sepas Que debería cesar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Debería cesar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas